Buenos días a todos. Bienvenido a esta actividad organizada por la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad Autónoma. Bueno, primero, agradecerle su asistencia. Segundo, comentarles que en la parte superior de su ventana de Teams aparece un ícono que se llama Mostrar Preguntas y Respuestas. En ese ícono ustedes pueden ir formulando preguntas que al final de la exposición vamos a seleccionar dos o tres y se las vamos a hacer directamente a nuestro expositor. Así que los animo a que estén muy atentos a la charla y que vayan formulando preguntas. Bien, otro anuncio es que durante la exposición vamos a compartir por ese mismo chat una encuesta de evaluación de satisfacción. Entonces, por favor, les pido encarecidamente a cada uno de ustedes que responda esa encuesta. Es muy importante para nosotros porque su opinión nos permite mejorar. Bueno, como introducción a esta actividad que se llama Política Fiscal y Monetaria, tanque de oxígeno o un problema para el emprendimiento. Bien, como introducción entonces vamos a analizar unos hechos estilizados que representan la situación macroeconómica de nuestro país, la situación macroeconómica de Chile. Nos vamos a basar básicamente en dos índices, en el del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el Banco Mundial. Por ejemplo, el gasto del gobierno central se ha multiplicado 520% entre 1990 y la actualidad. Es decir, 5,2 veces creció el gasto del gobierno central. Por otro lado, hay más de un millón de trabajadores que actualmente están en el sector público, es decir, más de un millón de trabajadores en el sector público. Además, el salario en promedio del sector público es 7% superior que los trabajadores del sector privado. Otro dato adicional, los impuestos corporativos, es decir, los impuestos a las empresas en Chile, ha ido en constante aumento en los últimos 20 años. Por ejemplo, pasó desde el 15% en el año 2000 y actualmente estamos en el 27% e incluso lo quieren subir a 30%, en dirección totalmente opuesta a lo que hacen los países desarrollados en la actualidad, que han reducido el impuesto corporativo drásticamente desde un 28% en promedio en el año 2010 hasta un 22% en el año 2021. Otro dato adicional, la ineficiencia técnica del gasto público en Chile se estima en al menos un 2% del PIB, es decir, del total del gasto público al menos un 2% es gasto ineficiente, esto lo dice el Banco Interamericano. Como resultado, el nivel de ahorro del país ha caído 32% entre el año 2010 y el año 2020. Otro resultado es que el crecimiento del PIB per cápita ha caído desde más 5% en el año 2010 a menos 5% en el año 2020. El desempleo se duplicó entre el año 2016, un 6%, a 12,6% en el año 2020. La productividad laboral, la productividad empresarial del país en los últimos 6 años está empanada y por lo tanto los salarios también. En este contexto podría surgir la pregunta, sí, pero en el 2019 tuvimos estallido social y en el 2020 tuvimos pandemia. Pero cuando uno analiza los datos, la curva era decreciente en todo este periodo que les he mencionado. Solamente que obviamente se profundizó mucho más con estos dos últimos acontecimientos, pero ya era una tendencia. Al respecto, ¿cuáles son los efectos de las políticas fiscales y monetarias en el crecimiento económico sano y sostenible? Es decir, el crecimiento económico sano y sostenible está basado en el emprendimiento y en el ahorro y la inversión. Además, ¿cuáles son las perspectivas económicas para Chile? Para responder estas preguntas y muchas otras, ¿cuáles son las perspectivas económicas para Chile? Tenemos con nosotros el placer de compartir esta actividad con Esteban Vianni. Esteban Vianni es un ingeniero comercial con licenciatura en Economía de la Universidad Diego Portales. Además, es máster en Economía de la Escuela Austriaca y actualmente es candidato a Doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Es asesor financiero de empresas del rubro de transporte y especialista en logística y comercio internacional. Además, es profesor asistente de Economía y asistente de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus áreas de especialización son Economía Financiera y ciclos económicos. Bienvenido, Esteban. Hola, Víctor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, para hacerle honor al tiempo, vamos. Como tú bien dijiste, vamos a ver qué son las políticas fiscales, qué son las políticas monetarias. Luego vamos a ver qué es la macroeconomía del capital. Vamos a ver los tres componentes que la forman para luego ver ya con propiedad los efectos de estas políticas. Vamos a ver información gráfica, luego los efectos sobre el emprendimiento, que es lo que nos convoca para pasar al final a la conclusión. Bueno, ¿qué son estas políticas? La política fiscal es el ajuste que realizan los encargados de política económica del gobierno en el nivel de gasto gubernamental y en la política tributaria. Esta es la definición según Gregory Banquio. ¿Qué quiere decir esto? Que es el gobierno el que está encargado de manejar la política fiscal. Es el gobierno, no el Banco Central, sino que el Ministerio de Hacienda generalmente, el que designa o diseña esta política de transferencia directa a las personas, que son básicamente los bonos, el IFE que estamos viendo ahora con relación a la pandemia, el bono marzo que se ha visto anteriormente. Adicionalmente, es todo el gasto que el gobierno además hace, por ejemplo, educación gratis, los niveles de cobertura de la matrícula en educación, en universidad, en colegio, etcétera. Obra pública también. Esto quiere decir carreteras que son mantenidas y construidas por el Ministerio de Obras Públicas, puentes, infraestructura pública. Esto además quiere decir que pueden haber canales en el sur de Chile, sobre todo en donde hay necesidad de usar transportadores marítimos. Entonces, el Estado muchas veces financia esto, lo subsidia al menos. Esto también es un ejemplo de gasto público. Y todo esto, obviamente, bueno, y un largo etcétera. Todo lo que tenga que ver con gasto del gobierno, ¿ok? Y que no te esté involucrado el Banco Central. Y todo esto, obviamente, como decía antes, tiene que pagarse de alguna forma, tiene que financiarse. ¿De qué forma se hace? Bueno, esto, todo gasto público, hay que entender aquí, todo gasto que el Estado haga, todo gasto que el gobierno prometa, sale siempre de nuestros impuestos. Presentes o futuros. ¿Qué quiere decir futuro? Que cuando el gobierno decide no bajar el gasto, decide que este gasto nuevo es permanente en el tiempo, que por lo general es el caso. Hay deuda que se incurre en el presente y que obviamente que va a ganar en el futuro. Y si el gasto, como dije antes, no baja, son impuestos futuros, son alza de impuestos en el futuro. Ahora, la política monetaria es a cargo del Banco Central, como se ve en la diapositiva. Y es el control que se ejerce, o el control que ejerce el Banco Central sobre la cantidad de dinero en la economía. Con el objetivo, claro, de controlar la inflación. Y en Chile tenemos un muy buen ejemplo de eso, de un Banco Central totalmente autónomo, que tiene como mandato controlar la inflación. Y así lo ha hecho a lo largo de estos años. Los canales de transmisión para lograr esto son las llamadas operaciones de mercado abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central va al mercado abierto, al mercado financiero abierto y hace compra o venta de bonos, bonos emitidos por el mismo Banco Central. Cambian la composición de la cartera de inversión. Esto es algo que en Estados Unidos se está viendo. En Chile no mucho, o al menos se ha comentado en parte, pero no es una idea que vaya a llevarse a la práctica, al menos en el corto plazo. Y qué quiere decir que el Banco Central entra en el balance financiero de los intermediarios financieros o de las personas, de las empresas, los bancos comerciales, las empresas que están encargadas de invertir en bolsa o en distintos proyectos. Y entre comillas les alivia la carga de pasivos, por lo tanto, el Banco Central puede comprarle deuda a estas entidades financieras, puede venderle bonos también del Estado, del Banco Central, para que estos así tengan un encaje mayor y puedan prestar más dinero al público. Y como tercer punto, el Banco Central además, en Estados Unidos, insisto, aquí todavía no se ha visto, hace un cambio en la percepción de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central es capaz de manejar el balance de ciertas formas para que los bancos comerciales tengan menos riesgo en su balance financiero. Esto quiere decir que estos bancos ahora pueden incurrir en mayores riesgos. ¿Qué significa esto? Que estos bancos comerciales o esta entidad financiera pueden ahora financiar proyectos que son mucho más riesgosos, pueden prestarle dinero a personas cuyo perfil de riesgo No es lo suficientemente adecuado para ser receptores o para ser buenos clientes para el mercado del crédito. Entonces, de esta forma, el Banco Central puede dos cosas. Expandir el crédito, por un lado, lo que también inyecta dinero a la economía, dinero de nueva creación. Y por otro lado, puede financiar proyectos que no son viables bajo una condición de normalidad o de libre mercado, bien entendido. Bueno, ¿qué es la macroeconomía del capital? Esta macroeconomía o este estudio de la macroeconomía incorpora dos dimensiones. Y aquí hay que ser bien, aquí quiero insistir bastante, que incluye la dimensión del valor. La dimensión del valor que se le va dando o se le va agregando al bien a lo largo de una etapa productiva. Y la dimensión del tiempo de esta estructura productiva. Esto quiere decir que esta concepción de la macroeconomía o esta visión de la macroeconomía estudia la relación entre el producto final del proceso productivo, el producto que sale a la venta y el tiempo de producción que conlleva la secuencia de etapas productivas. O sea, esta concepción de la macroeconomía tiene mucho énfasis en el tiempo de producción. Y sobre eso vamos a ver qué sigue. En primer lugar, el mercado de fondos prestables o mercado de recursos invertibles, que es equivalente, porque aquí se entiende que todo lo que se presta, se presta para inversión. Es el primer componente de la macroeconomía del capital. Este mercado facilita la coordinación de planes de producción con las preferencias intertemporales de los consumidores. Esto quiere decir que gracias a este mercado se pueden ajustar las preferencias temporales que tengan las personas que vayan a consumir o las personas que quieran invertir o ahorrar con los proyectos de producción o los proyectos de inversión que hayan en ese minuto en el país. Uno de los componentes de este mercado, como estamos viendo en la gráfica, es la oferta de fondos prestables o la curva S. Esto representa la voluntad de prestar a diferentes tipos de interés. Esto quiere decir que a distintos tipos de interés aquí en el eje vertical, las personas que están dispuestas a prestar van a variar su cantidad a prestar. Entonces, con un tipo de interés un poco más bajos, estas personas van a querer prestar una cantidad un poco menor y así para homólogamente para cuando el interés es bastante más alto. Por otro lado, está la demanda de fondos prestables o la curva D, la curva de demanda. Y esta representa el deseo de tomar prestado, que opera bajo la misma lógica explicada antes, con el tipo de interés operando como el gran actor de información. El préstamo al consumidor se representa en el lado de la oferta de este mercado. Esto quiere decir que cada préstamo equivale al mismo monto ahorrado. Ok, como dije antes, este mercado entiende que todo lo que se presta es con objeto de inversión. Bueno, además, todo lo que se presta proviene de un monto que fue previamente ahorrado. Ok, el, como dije anteriormente, el eje X, que es este, muestra la cantidad de dinero prestado y la cantidad de dinero invertido. Ok, aquí quiero repetirlo bien porque es necesario entender que este mercado entiende que todo lo que se presta, se presta para inversión. Y cuando una persona o una empresa va al mercado de fondos prestables a pedir un préstamo o solicitar el préstamo, esto es para proyectos de inversión o para actividades que le retornen algún tipo de beneficio en el futuro. El ahorro de los, digo, de los receptores de renta o de las personas que reciben sueldos e ingresos, es entonces en este mercado puesto a disposición de los intermediarios financieros o los bancos. Y estos deciden si lo van a prestar luego o no, de acuerdo a la preferencia que estos bancos tengan por clientes, entre comillas, con ciertos perfiles de riesgo. El ahorro, entonces, permite que haya dinero para financiar la inversión, ok, facilita además la acumulación de capital y facilita la mantención y además la, y facilita también que se expanda la estructura productiva de la economía. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de bienes de capital es posible entonces generar mayores procesos productivos que permiten que existan nuevos bienes de consumo o nuevos bienes intermedios dentro de una economía. Por eso es tan importante acumular capital y por lo tanto, por eso es tan importante tener ahorro. Se excluyen en este modelo los préstamos al consumidor, porque como dije antes, este modelo entiende que los préstamos, como estamos viendo en la estructura productiva todo esto, este modelo entiende que los préstamos se dan para el proceso productivo, que nos ayuden a entender ahora lo que viene de la presentación, cómo el proceso productivo cambia, o cuál es la dinámica del proceso productivo, ok, por eso vamos a dejar para efectos de este análisis los créditos al consumo de helado. El precio que equilibra este mercado, como dije hace un tiempo atrás, es el tipo de interés natural. El tipo de interés de mercado, además, es una fuente de información por excelencia, que permite coordinar los planes de producción de empresarios y además los patrones de gastos intertemporales de los consumidores. Por eso es tan importante que este tipo de interés no sea manejado o no sea modificado arbitrariamente, o con lógicas que no tengan que ver con el mercado o con la composición de la estructura productiva del país en un determinado momento. Porque al ser una materia de información tan vital para el proceso productivo de un país, al momento que hay una mínima distorsión, se van a distorsionar todos los procesos de inversión, digo. Para ejemplificar mejor, si es que hay un tipo de interés lo suficientemente alto como que para que bastantes proyectos de inversión no sean rentables en el largo plazo, porque hay que recordar además que estos proyectos de inversión involucran cierto tiempo, por lo tanto la persona que invierte está pensando en un horizonte temporal en el futuro. Quiere ver si a los tipos de interés del día de hoy, el proyecto en el futuro, en el horizonte que esta persona tenga, es rentable o no. Por lo tanto, si el tipo de interés de un día para otro, de forma arbitraria, disminuye, este proyecto que antes no era rentable, ahora sí lo va a hacer, porque el financiamiento va a ser más barato, obviamente. Entonces, como es una modificación arbitraria o fuera de las lógicas del mercado, que no está necesariamente relacionado con factores estructurales de la economía, este tipo de interés va a tener, va a tender, digo, en el futuro a subir. De alguna u otra forma se va a manifestar que este tipo de interés fue bajado de forma arbitraria, de forma ajena a las lógicas de la economía. Por lo tanto, estos proyectos de inversión en el futuro van a tender a ser no rentables. Hay un ejemplo clarísimo de esto que ocurrió en el sur de España, en el lugar más, entre comillas, vacacional de España, en donde se bajaron durante una época los tipos de interés y los inversionistas fueron a invertir en esta zona y al día de hoy hay un millón de departamentos de vacaciones vacíos que no pueden ser vendidos porque se generó, digo, esta inversión a partir de tipo de interés, a partir de información sesgada. Entonces, estas son las consecuencias prácticas, reales y nefastas que tiene manejar el tipo de interés de forma arbitraria o de forma que no sea técnica. El siguiente elemento de la macroeconomía del capital es la frontera de posibilidades de producción. Para este caso, la frontera de posibilidades de producción o la FPP muestra las combinaciones posibles que hay entre consumo e inversión bruta o bienes de capital. Porque como dijimos antes, la inversión en este caso, en este modelo, digo, se destina a bienes de capital. Esto quiere decir que en el punto A, por ejemplo, del gráfico, es totalmente posible consumir esta cantidad de bienes de consumo e invertir esta cantidad en bienes de capital o invertir simplemente esta cantidad. Por lo tanto, cualquier combinación a lo largo de esta curva es totalmente posible. El crecimiento de la FPP, esto quiere decir que la FPP se desplace hacia la derecha y llegue hasta esta curva roja, depende de cómo se combinan estos factores. ¿Ok? Porque, más bien, la velocidad en la que crece la FPP depende de cómo se combinen estos factores, consumo e inversión. Entonces, tenemos que si, por ejemplo, el caso de Japón en el periodo posguerra, Japón invirtió mucho en bienes de capital, por lo tanto, se entiende que ahorró, que dejó de consumir para poder invertir en estos bienes de capital. Y se logra apreciar que la gráfica de FPP, consumo e inversión de Japón de ese tiempo, creció mucho más rápido, es decir, se desplazó mucho más a la derecha en menos tiempo, que la de Estados Unidos en el mismo tiempo, en donde ellos gastaron más dinero en consumo en lugar de inversión. La curva sigue desplazándose hacia la derecha, pero lo hace de una forma más rápida o más lenta de acuerdo a la composición o de acuerdo a la combinación, mejor dicho, entre consumo e inversión. ¿Ok? El consumo y la inversión se pueden mover juntos un poco más allá de la frontera. Esto quiere decir que del punto A, sin necesariamente hacer una variación entre consumo e inversión, esto quiere decir sin moverse a lo largo de la curva, sin generar un ahorro y llegar al punto rojo y, por lo tanto, avanzar, sino que, por condiciones artificiales, puede ser el caso que tengamos un punto A nuevo aquí. Es totalmente posible. Sin embargo, esto es temporal. Esto no es algo sostenible y esto va a tender luego a devolverse hacia su punto original o incluso, de acuerdo, o claro, de acuerdo a las razones por las cuales este punto se movió hasta este nuevo punto ficticio, puede incluso moverse un poco más abajo. ¿Ok? Como vamos a ver adelante, esto responde a distorsiones. Y finalmente, este mismo punto A que recién dijimos que puede moverse artificialmente hacia la derecha, perfectamente y naturalmente en este caso, puede moverse hacia adentro. ¿Ok? Puede decrecer. Y esto sí puede ser permanente. Y este es lo que podemos apreciar cuando hay crisis económica y sus posteriores recesiones. Bueno, la estructura intertemporal de la producción es el tercer y último elemento de la macroeconomía del capital. La producción, aquí, es un proceso que requiere tiempo, como dije antes. Este proceso se define como una secuencia de etapas. ¿Ok? Como vemos acá, tenemos varias etapas. ¿Ok? Y este gráfico es una representación muy simplificada de esto, pero ayuda a apreciar este fenómeno. Bueno, este es un proceso de etapas, como dije anteriormente, que configura o que compone la estructura intertemporal y la heterogeneidad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de este eje, que a lo largo del triángulo, podemos ver que hay distintas etapas de producción que conllevan un tiempo. O sea, mientras yo avanzo, en este caso de la minería, a la manufactura, este modelo entiende e internaliza que hay un factor tiempo, que hay un proceso que toma cierto tiempo que no es inmediato. Y además, nos explica que hay una heterogeneidad del capital. O sea, para llegar a un bien de consumo final, aquí, estos bienes que se venden en las tiendas de retail, por ejemplo, se entiende que para llegar a ese proceso, el capital involucrado es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, audífonos, que tienen componentes de cobre y oro, tienen un proceso de minería, del mineral de cobre y oro, de manufactura, para refinarlos y para juntarlos. Luego de distribución, porque tienen que llegar a la tienda y finalmente son vendidos. Eso es lo que, en términos muy simples, este modelo es capaz de representar simplemente en este gráfico. La distancia también entre el eje horizontal, este, y la hipotenusa, es decir, estas barras paralelas, muestra el valor de los bienes intermedios en el proceso de producción. Volviendo al ejemplo de los audífonos. En un audífono, la cantidad de mineral de oro y mineral de cobre es ínfima, por lo tanto, su valor no va a ser tanto. Luego, lo mismo para los procesos posteriores. Cuando el audífono está en la fábrica, no vale mucho. Y así se le va agregando valor de acuerdo, avanzan estas etapas. Eso es lo que quiere mostrar esta distancia entre el eje X y la hipotenusa. Y la pendiente de esta hipotenusa, es decir, qué tan acostada está esta hipotenusa, nos representa la tasa de rentabilidad implícita entre las etapas de producción. Entonces, cuando, mientras más positiva sea la pendiente de la hipotenusa, es decir, mientras más inclinada, digo, menos inclinada esté, vamos a ver que van a ver que los bienes de consumo van a tener un mayor valor. ¿Ok? Y luego vamos a ver la dinámica de esto. Bueno, el crecimiento sostenible es también una, yo lo quise incluir también como una de las componentes de la macroeconomía del capital, porque aquí nos muestra un proceso en cómo se puede crecer de acuerdo a las lógicas no distorsionadas del mercado. Esto quiere decir sin intervención del mercado, operando en un mercado 100% libre, sin modificaciones en los tipos de interés, sin creación de dinero nuevo, etc. Entonces, se tiene que, el proceso de crecimiento sostenible, aquí se produce por un aumento del ahorro. ¿Ok? Esto, si nos vamos al mercado de fondos prestables, que es esta curva, un aumento del ahorro implica que hay un aumento en la cantidad de gente, además, que quiere prestar dinero. ¿Ok? Por lo tanto, la curva de, la curva S se desplaza hacia la derecha, crece hacia la derecha. Esto quiere decir, luego, que el tipo de interés tiende a disminuir. ¿Ok? Y luego se observa un crecimiento de la inversión. Por lo tanto, en la curva de la, de la, de la, de la frontera de posibilidades de producción, se ve que del consumo, además, baja hasta un punto en donde es más intensivo en inversión. Y esto también se entiende como que la gente quiere, tiene una predisposición, digo, a ahorrar. ¿Por qué? Porque en lugar de consumir, la gente decide invertir más. Por lo tanto, esto se materializa luego en esta curva, que, en esta, en esta expansión, digo, de la curva de oferta de fondos prestables. Por lo tanto, el interés tiende a disminuir. Siguiendo con el siguiente gráfico, como disminuyó el tipo de interés, tenemos que la hipotenusa del triángulo de producción se acuesta, porque recordemos que el tipo de interés es el que nos determina qué tan rentable o cuál es, claro, cuál es la rentabilidad de un proceso productivo. Por lo tanto, esto tiende a costarse y lo significativo aquí es que se crean nuevas etapas de producción, ¿ok? Porque, como dije antes, si el tipo de interés es menor, los inversionistas que tienen proyectos de inversión hacia largo plazo van a encontrar proyectos que ahora sí son rentables a largo plazo, ¿ok? Porque hay que entender que estas etapas de la, digo, procesos de las primeras etapas son las que están más alejadas del consumo final. Por lo tanto, son las que llevan, las que implican un mayor tiempo de producción. Por lo tanto, es tan relevante para ellos que baje el tipo de interés, porque solo así puede ser rentable estos procesos. El gran ejemplo, vuelvo al ejemplo de la minería. Para empezar un proceso nuevo de minería es un, es necesario tener un horizonte temporal lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer las prospecciones mineras, es decir, hay que ver si es que hay o no material o minerales en ese lugar en el que se quiere comenzar la faena. Luego, hay que hacer toda la instalación minera, hay que traer las máquinas. Por lo tanto, es algo que toma mucho tiempo hasta que llegue finalmente al producto o al mineral refinado. Entonces, este es un modelo explicado muy rápidamente en función del tiempo, porque el ahorro es un, digo, el incremento del ahorro es un caso de crecimiento sostenible. ¿Ok? Porque como dije antes, si hay un mayor ahorro, hay una mayor cantidad de fondos prestables, por lo tanto, el tipo de interés baja. Y eso lleva a que hayan proyectos a largo plazo que sean mucho más rentables. Si este proceso continúa en el tiempo, es decir, si es que hay un patrón de ahorro sostenible en el tiempo, que dentro de la economía o dentro de cierto país el ahorro se hace una constante, vamos a ver que luego van a aumentar los fondos prestables, digo. Bueno, en primer lugar, va a aumentar la frontera de posibilidad de producción hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como dije antes, cuando hay mayor inversión, hay mayor luego cantidad de bienes de consumo. Por lo tanto, la frontera de posibilidad de producción se expande. Esto quiere decir que ahora somos capaces de comprar mejor, más, digo, bienes de consumo y de invertir más. Porque esta inversión generada en las gráficas anteriores nos permitió ahora generar mayores o una mayor cantidad de bienes de consumo. Por lo tanto, se expande la posibilidad a precios más baratos, digo, a precios más baratos. Por lo tanto, se expande la posibilidad de producción hacia afuera porque la economía creció de una forma sana. La economía creció de una forma en la que todos están, entre comillas, de acuerdo en hacer. Esto quiere decir, yo estoy dispuesto a ahorrar para un consumo futuro. Por lo tanto, la economía responde generando bienes de capitales nuevos que me permiten generar en el futuro bienes de consumo final. Lo que lleva a que crezca, como vimos antes, la frontera de posibilidad de producción. Homólogamente, se sigue, este es un análisis ya pensando en el largo plazo, se sigue que la cantidad de fondos prestables sigue aumentando. Porque el ahorro sigue aumentando, ¿ok? Lo que provoca que el tipo de interés, además, sea igual de atractivo que antes para lograr mayores etapas de producción hacia el largo plazo. Y vemos que en el largo plazo este proceso se torna en un proceso virtuoso que nos logra expandir las posibilidades de producción hacia afuera cada vez más. Por lo tanto, la etapa de producción se hacen aún más complejas. Esto quiere decir que se hacen proyectos a largo plazo, incluso a brazos, digo, incluso superiores de lo que se hacía antes. Esto quiere decir que hay mayor, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la minería. Ya no necesariamente es necesario abrir una mina para empezar a producir y pensar en el largo plazo, sino que ahora hay inversión en innovación y desarrollo. Hay una inversión pensando en procesos que van incluso más allá, ¿ok? Que son los que generan un crecimiento sostenible, que son los que generan que una economía vaya creciendo de forma muy sostenida. Y que es el caso, por lo demás, de lo que se ha visto en economías altamente desarrolladas y altamente complejas, como el caso de Alemania o los países más industrializados de Europa. Y bueno, ahora vamos a ver los efectos. De estas políticas, de la política fiscal y la política monetaria. Con los mismos gráficos de antes. ¿Ok? Bien, aquí vamos a ver el ejemplo, el efecto, digo, de la política fiscal. Pero un caso de política fiscal, que es el financiamiento mediante déficit, esto quiere decir endeudamiento. Por lo tanto, se tiene que hay un gasto constante. Y para financiar este nuevo gasto, no este nuevo gasto, sino que este gasto que continúa en el tiempo, el Estado decide endeudarse con, hay variados ejemplos en la realidad, puede ser el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc. Entonces tenemos que cuando el gobierno emite una deuda adicional, aumenta entonces la demanda de fondos prestables. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el gobierno entra a competir por préstamos, básicamente. Lo que provoca que el tipo de interés tienda al alza, porque como dijimos antes, el tipo de interés es un mecanismo de información súper útil, que al momento de presentarse más demanda en el mercado, este tiende a subir porque ahora estos bienes, entre comillas, o este crédito es más escaso, es más requerido además. Bueno, con un tipo de interés más alto, se emprenden menos inversiones, que este es el efecto crowding out, que se ha visto en macroeconomía. Bueno, se emprenden menos inversiones, ¿por qué? Porque ahora, como el tipo de interés es más alto, los proyectos a largo plazo se hacen menos rentables, como vimos antes. Y esto induce a un mayor consumo. Se modifica entonces la estructura de producción para ajustarse al nuevo escenario intertemporal. Como dijimos, el tipo de interés provoca que las inversiones a largo plazo sean menos rentables. Por lo tanto, de este punto nos movemos hacia acá. La economía, entonces, se descomplejiza, se hace menos compleja. Y, como se induce al consumo, crece en una porción equivalente en este eje, demostrando así que hay más preferencia por consumo presente. Con un tipo de interés elevado, entonces, se reduce la rentabilidad de proyectos a largo plazo, además. Y estos recursos, como ahora hay un mayor consumo, se reasignan desde las primeras etapas de producción hacia aquellas destinadas mayormente a bienes de consumo. Por eso se ve también que hay una mayor intensificación en este sector del gráfico de etapas de producción. Con menos inversión, la economía crece a tasas inferiores, lo que lleva a un aumento, digo, a una menor disponibilidad de bienes de consumo en el futuro. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, cuando hay mayor inversión, hay mayor creación o mayor inversión, mayor creación de bienes de capital. Lo que, posteriormente, en el tiempo, lleva a que haya mayores bienes de consumo. En este caso, como se está consumiendo más de lo que se invierte, es decir, ya no se ahorra, no hay tantos bienes de consumo en el futuro, por lo tanto, la economía empieza a crecer a tasas menores y empieza a ser menos compleja y empieza a entregar un menor valor agregado a la competencia mundial. Y la carga de esta deuda, como dijimos, que este es un financiamiento mediante déficit, la carga de esta deuda se desplaza hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro vamos a tener mayores impuestos en esta economía que va realentizándose cada vez más. Este es un efecto negativo, entonces, de un aumento en la deuda pública. Es decir, es un ejemplo claro de una política fiscal. Bueno, en este caso, vemos que tenemos un financiamiento, digo, mediante déficit. Esto quiere decir que se endeuda el Estado, pero a diferencia de lo anterior que el gasto era constante, aquí el gasto, además, incrementa. Esto quiere decir que el gobierno incurre en obra pública, por ejemplo, que puede ser que construya nuevos caminos, nuevos edificios, etcétera. Puede remodelar, digo, plazas, puede, todo tipo de gasto público que queramos. Y esto, en este caso, aplica para un incremento de empresas públicas, proyectos inertes, que son monumentos, salarios públicos, mantención de edificios, pero no la transferencia directa de plata desde el gobierno hasta hacia la gente. ¿Ok? Hay que, este modelo, entonces, no ve eso. Quiero dejarlo bien claro. Este aumento del gasto, entonces, proviene de préstamos o recursos empleados originalmente por el sector privado, igual que antes. Aquí se observa un efecto crowding out, quiere decir que todo lo que el gobierno invierte es equivalente a lo que el sector privado deja de invertir. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, además, el gobierno entra a competir por nuevo crédito. Entonces, el gobierno, al entrar a competir, provoca que el tipo de interés se eleve. Como el tipo de interés se eleve, y vimos antes, los privados tienden a salirse del mercado de fondos prestables. Pero aquí el gobierno, como no tiene mucha lógica de mercado en su accionar, no le importa si el tipo de interés está más alto o no, entonces, el gobierno va a pedir prestado de todas maneras. Por eso es un competidor tan fuerte y por eso provoca este efecto crowding out. Porque si operáramos bajo la lógica de mercado, habrían fuerzas que luego provocarían que esto no ocurra en el largo plazo. En este caso, se asume que el nivel de impuestos se mantiene. ¿Ok? Por eso se está financiando, digo, este nuevo gasto con deuda. Se asume que no hay transferencias, como dije antes. Y, bueno, cuando se incluye el gobierno entre los préstamos, entre los prestatarios, digo, es decir, la gente que demanda créditos, que demanda préstamos, aumenta la demanda de préstamos. Como vimos, por lo tanto, la curva de demanda en el mercado de fondos prestables se desplaza hacia la derecha. Lo que hace que el tipo de interés suba. Y es todo el caso que vimos anteriormente. ¿Ok? Bueno, y por otra parte. Aquí estamos viendo que en el gráfico de las etapas de producción pasa algo distinto a lo que pasaba antes. Si vemos antes. Lo que pasaba aquí es que se reducía las etapas más complejas o las etapas que requerían más tiempo. Y aumentaba en el sector del consumo. En este caso, lo que pasa es que se reduce en las etapas de mayor, digo, de mayor, claro, en las primeras etapas de producción las que llevan mayor tiempo. Y además se reduce en las etapas, aquellas etapas de consumo. Por lo tanto, hay una pérdida generalizada de productividad en la economía. Vamos a ver ahora el caso en el que el gobierno eleva su gasto público para financiar obras públicas. En este caso anterior, vemos que se reducen ambas etapas porque aquí el gobierno está incurriendo en gasto para empresas públicas, para proyectos inertes, como vimos que son monumentos o mantención de edificios públicos. Por lo tanto, esta nueva inversión, entre comillas, que hace el gobierno, no es para producir nada, sino que es para mantener cosas que no representan bienes de consumo, por eso acá baja, y que tampoco representan etapas productivas a largo plazo, sino que son solo monumentos, son, por ejemplo, arreglar plazas, pintar la calle, cosas así, que no, por el efecto crowding out. Es decir, que como provoca que salgan privados de este mercado y entra el gobierno, el gobierno usurpa su lugar, se ve que la economía presenta una disminución en las etapas de consumo y en las etapas de producción. No así acá, que vemos que hay un financiamiento de obra pública por parte del Estado. Esto quiere decir que, como ya sabemos, la obra pública demanda mayor tiempo, por lo tanto, en las etapas de producción de mayor tiempo, de que toman más tiempo, van a tender a incrementar. Se aplica aquí, bueno, como dije, para. Para aeropuertos, por ejemplo, para servicios públicos, canales de transporte marítimo, como puse el ejemplo antes, o cualquier programa que pueda ser catalogado como un bien público. Un bien público supone la incapacidad del mercado para superar el problema del freerider o el usuario que no paga ningún costo monetario ni moral por usar cierto bien. Lo que impediría que el proceso de mercado se lleve a cabalidad. Esto quiere decir que, en este caso, el gobierno viene a solucionar este problema propio del mercado. Por ejemplo, las bancas en una plaza, que es el típico ejemplo que se pone en economía. ¿Quién financia una banca en una plaza? Así que ninguna persona se va a pagar por esa banca en la plaza. Bueno, aquí el gobierno entra a hacer un gasto para arreglar esta situación. En el caso ideal, entonces, el Estado no compite con el sector privado, porque el Estado entra a invertir o entra a gastar estos recursos en un sector en donde el libre mercado no puede operar. En teoría. De leer muy bien la información de mercado y de hacer una inversión de acuerdo a las reglas del mercado. Se va a ver que se agreguen etapas de producción en las primeras etapas, valga la redundancia, de este triángulo. El cambio, como mencioné anteriormente en el triángulo, es similar al visto en el caso del crecimiento intrusivo por ahorro. Sin embargo, el tipo de interés, en este caso, aumenta porque el Estado financia estas nuevas etapas con deuda. La inversión privada aquí se destina a aquellas etapas que requieren menos tiempo de producción, porque como el tipo de interés subió, ahora estas inversiones que requieren mayor tiempo de producción se hacen menos rentables. Si el gasto del gobierno, y aquí es muy importante esto, es lo suficientemente beneficioso, es decir, que el gobierno o el Estado es capaz de leer la información del mercado e invertir ahí donde realmente hace falta, la cantidad de recursos que efectivamente hagan falta, se puede ver que la inversión privada sigue a la pública. Por ejemplo, puede haber una línea del tren que el gobierno construye o que el gobierno financia para una región minera. Bueno, si es que el gobierno hace esto de una forma lo suficientemente bien o decente al menos, va a haber inversionistas privados que sigan esta inversión y se animen a invertir en esa región minera para nuevos proyectos mineros. En este caso, se vería que este triángulo tendría un crecimiento similar o igual al que vimos para el caso de crecimiento sostenible. Es decir, la pendiente no variaría a largo plazo, sino que esta curva completa se desplazaría hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos más etapas de producción de las primeras etapas, valga nuevamente la redundancia, y se aumentaría además la producción de bienes de consumo final. Esto, nuevamente, va a ser posible solo si es que el Estado es capaz de asignar los recursos como si se tratara de un mercado libre. Entonces, de esta forma se soluciona un problema esencial, como vimos antes, que es el del free rider, digo, y la economía crecería a mayores tasas, porque se arreglaría este, entre comillas, falla de mercado. Bueno, ahora los efectos de la política monetaria. La producción aquí no responde, estamos viendo en este caso que la producción no responde a cambios en las preferencias de consumo ni la dotación de recursos. Esto quiere decir que los agentes de la economía, las personas o los inversionistas, no cambian su patrón de comportamiento, que ellos no deciden de un momento a otro ahorrar más o consumir más. El cambio en este caso, entonces, no viene por ahí. Viene inducido desde el Banco Central. Los ciclos económicos o los ciclos que nacen a partir de esto pueden resultar de un proceso de expansión monetaria y crediticia. Esto quiere decir que el Banco Central lanza nuevo dinero a la economía o que el banco genera las condiciones estructurales suficientes como para que el crédito además aumente y de esta forma el dinero salga a la economía. Esto tiene que ver mucho con alteraciones arbitrarias con los tipos de interés, como mencioné antes, y no con variaciones en los patrones del consumo o ahorro de los agentes. Y en eso quiero ser muy enfático, por eso lo repito. Esto no tiene relación con cambios en las preferencias subjetivas de las personas. Esto viene de un mandato del Banco Central hacia la economía. Entonces, el tipo de interés en este caso no responde a una alteración en estas preferencias. Por lo que se sitúa por debajo de su tasa natural o la tasa pixeliana, que es la tasa de descuento de los agentes, que es la tasa a la que las personas encuentran, entre comillas, el equilibrio entre el consumo y el ahorro. Entonces, si esta tasa varía, van a haber personas que desean consumir más o van a haber personas que desean ahorrar más. En este caso, como vemos, en este caso, como no son conscientes de esta diferencia de por qué cambia el tipo de interés, los empresarios interpretan este descenso en la tasa de interés como una señal de cambio en las preferencias de consumo. Los empresarios dicen tenemos una tasa de interés más baja, por lo tanto, hay más fondos prestables, hay más plata que yo puedo pedir prestada para proyectos de inversión en la economía. Y el empresario entiende entonces que la gente está, esto es en teoría, la gente está bajando su nivel de consumo para ahorrar con miras a consumir en el futuro. Ok, porque para eso también se ahorra, uno ahorra para consumir más en el futuro. Entonces, los empresarios leen esto y dicen, ok, incurren inversiones de largo plazo, porque en el largo plazo va a haber gente con la cantidad de dinero suficiente para comprar estos bienes que yo voy a producir hoy. Así se interpreta económicamente en el modelo este descenso en la tasa de interés. Pero como vimos que este descenso en el tipo de interés es arbitrario, es decir, viene desde el Banco Central hacia la economía, se lanza una falsa señal. Y esto se convierte en un elemento de descoordinación de las decisiones de los agentes. ¿Por qué? Porque los consumidores nunca decidieron ahorrar para consumir más en el futuro. Y los empresarios incurren en un acto entonces, como estas personas no decían ahorrar para consumir más en el futuro, incurren en un acto errado, porque ellos van a producir más pensando en que hay personas que sí van a querer consumir esto en el futuro. La rebaja de estos tipos de interés que está vinculado a procesos de expansión crediticia generalmente, induce a los empresarios, como dije antes, a creer que los planes de consumo de los agentes se encuentran más orientados en el futuro, de lo que realmente están. Y por esto surgen errores de inversión sistemático. Los inversos, los inversionistas van a incurrir en procesos mineros, por ejemplo, cuando en verdad no es demandado en el futuro eso, o no van a estar las condiciones en el futuro como para que las personas puedan comprar eso. En el caso que mencioné antes de España, los inversionistas van a construir nuevos edificios, nuevos departamentos, pensando en que las personas en el futuro van a poder pagar por estos departamentos. Y finalmente no fue así. Finalmente, ¿por qué me gusta tanto este ejemplo? Porque lo muestra de forma muy clara. Finalmente, los españoles no tenían el dinero ni la condición de riesgo suficiente como para pedir préstamos para comprar estos departamentos lo suficientemente buenas como para que estos procesos de inversión, como para que estos departamentos, fueran demandados en el futuro. Entonces, aquí se ve, se materializa un ejemplo muy claro de cómo esto puede fallar. El Banco Central desde arriba dice, ok, tenemos que aumentar la cantidad de crédito, por lo tanto, lo que ellos en verdad están pensando es en aumentar la cantidad de dinero en la economía y lo hacen a través del crédito. Entonces, bajemos el tipo de interés para que los inversionistas pidan nuevos créditos. Al pedir nuevos créditos, incurren en estos proyectos de inversión a largo plazo, pero en el largo plazo se encuentran que los consumidores no tienen las condiciones para comprar estos nuevos bienes, ¿ok? Por eso es tan importante lo que tenemos aquí en Chile, que es un Banco Central autónomo sin intervención política, por lo tanto, no responde a necesidades electorales, que generalmente esto se hace por eso, esto se hace porque hay un político que quiere salir electo o una coalición política que necesita esta inversión nueva de dinero para que la economía entre con muchas comillas y ficticiamente empiece a producir más, por lo tanto, se da una falsa apariencia de que la economía crece sanamente y así pueda salir reelecto o pueda salir finalmente ganador de esa coalición política. En esos casos, se ha visto que los bancos centrales fallan mucho y fallan de esta forma. En Chile, afortunadamente, todavía no llegamos a eso y podemos ver que las condiciones, si bien son medianamente o mínimamente alteradas en nuestra macroeconomía, son sostenibles y sanas hasta lo que va y por lo tanto, se permite tener una inflación controlada, lo que en esencia es que no hay una multiplicación del crédito como si se dio en la etapa posterior a la crisis subprime en España, que es el ejemplo que cité anteriormente. Otro componente de las políticas monetarias, mayormente, es el efecto Cantillón. Y este efecto surge o se descubre en 1775 por Richard Cantillón y en esencia dice que es un efecto distribución que resulta de cambios desiguales en la oferta monetaria. Esto quiere decir que esto ocurre en etapas expansivas como contractivas de esta, es decir que en etapas en donde la cantidad de dinero en la economía crece o decrece. Para este caso nos vamos a enfocar solo en el caso de la expansión monetaria. Es decir, cuando hay nuevo dinero en la economía. Cuando hay nuevo dinero, ¿cómo? Puede ser con distintas, mediante distintas formas como vimos en las primeras diapositivas. Un incremento en la masa monetaria afecta a la economía de diferentes formas, bueno, de acuerdo a la manera en cómo entra este dinero nuevo en la economía. El impacto de un aumento en la cantidad de dinero depende de quién es el primero en recibir este dinero de ese cartillo y qué bienes y servicios van a demandar con él. Porque es muy distinto que una persona reciba este dinero, que sea el primero en recibir este dinero y no haga nada o que esta persona salga a comprar todos los autos posibles, entonces así el precio de los autos va a tender al alza. ¿Ok? Por lo tanto, esto tiene relación con el medio de transmisión de la política monetaria. Quiere decir a qué persona o a qué agente financiero este nuevo dinero le llega primero. Bueno, aquí más gráficamente se puede ver que el efecto cantillón nace o se empieza a germinar con un incremento en la cantidad de dinero que luego baja y este dinero incrementa el balance de efectivo de ciertos individuos, es decir, le llega a ciertos individuos este nuevo dinero, por lo tanto, esta gente se ve ahora con más capacidad de compra. Por lo tanto, se incrementa el gasto de estos individuos. Entonces, ahora se entiende que hay un cambio en la estructura del gasto de ellos. ¿Ok? Este gasto luego genera un cambio en la distribución real del ingreso. ¿Por qué? Porque si yo recibo primero una cierta cantidad de dinero, yo voy a comenzar a consumir más porque mi poder adquisitivo relativo a la situación anterior a la de haber recibido este dinero nuevo va a ser mejor. Yo me voy a encontrar con más dinero en el bolsillo y voy a ir a comprar más. Luego, a la persona a la que yo le compro va a encontrarse en la misma situación que yo. Va a haber recibido nuevo dinero porque yo fui y le compré más. Por lo tanto, esta persona también va a tender a comprar más y así sucesivamente. Pero aquí hay que entender también que cuando yo voy y le compro más a cierta persona, esta persona va a tender a subir los precios porque yo le voy a, a demandar más de sus productos. Por lo tanto, esta persona para no quedarse sin stock o para venderme todo a mí que yo estoy más, estoy dispuesto a pagar más dinero que otra persona por ese mismo bien, va a tender a subir el precio. Y así se va a dar en todas estas etapas de personas que vayan recibiendo este dinero que se vaya, este nuevo dinero que se va gastando a lo largo de toda la economía. Por lo tanto, hay cambio en la estructura de producción que es un efecto asignación. Hay un cambio en la estructura de producción. ¿Por qué? Porque si yo este nuevo dinero lo decido gastar solamente en autos, supongamos que este nuevo dinero es, me llega a mí, que me llega a mí, es lo suficiente o es de una cantidad suficiente como para que yo pueda comprar autos todo el año. Bueno, va a haber un sesgo, va a haber un efecto en la economía, va a haber un mensaje que provoque que los sectores productivos se destinen hacia la importación de autos, por ejemplo. Entonces, toda la estructura productiva va a cambiar orientada a satisfacer esta necesidad nueva que nació en la economía. Y ese es el mayor efecto del mayor problema del efecto Cantillón. ¿Por qué? Porque se ha visto en la macroeconomía, se ha visto que la política monetaria en el tiempo presente no es un helicóptero que pasa por arriba de la ciudad tirándole la misma cantidad de dinero a todas las personas, que es el llamado helicóptero de Friedman. Sino que la política monetaria siempre se conduce a través de alguien. La política monetaria siempre se conduce a través de los bancos, por ejemplo, para el caso de la expansión crediticia que vimos antes, que se genera nuevo crédito por condiciones falsas a través de en Estados Unidos a través de intermediarios financieros que son las personas que o son las instituciones que financian proyectos de inversión más riesgosos de lo que el mercado está dispuesto a financiar. Entonces se va generando que ciertas personas o ciertas instituciones reciben este dinero nuevo y lo destinan en aquellos sectores que no necesariamente van a ser demandados. ¿Ok? Entonces luego estos sectores nuevos que reciben este nuevo dinero van a empezar a demandar más bienes en función de su negocio. Por ejemplo, una actividad no demandada en la economía, volvamos al ejemplo de los autos. Sé que hay un intermediario financiero que decide invertir en autos pero en verdad los autos no son demandados va a generar que toda la mano de obra que todos los insumos de esta industria de autos crezca artificialmente cuando en verdad no son demandados. Entonces aquí además se va a ver lo que vimos antes que va a haber un caso en donde hay una inversión a largo plazo que en verdad no va a encontrar su demanda en este largo plazo porque fue a partir de distorsiones en los mensajes de distorsiones la información en este caso distorsiones en quien gasta el dinero nuevo aquí no necesariamente hay un cambio en el tipo de interés y eso es la gran enseñanza que nos deja cantillón hay un efecto sumergido de gente que recibe nuevo dinero sin alterar muchas veces la estructura informativa es decir los tipos de interés de la economía que nos puede dejar muy mal porque nos puede dejar muy mal y aquí termino con el efecto cantillón porque el efecto en el efecto cantillón el que más perjudicado sale es aquella persona que está sujeta a ingresos fijos o está sujeta a contratos fijos por ejemplo las personas que arriendan un departamento este contrato tiene una modificación generalmente semestral o anual esto quiere decir que al final de semestre al final del año el valor del arriendo va a cambiar según inflación como vimos antes que hay un cambio en la estructura de precios inducida por el efecto cantillón el 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 que recibe este este arriendo el dueño del departamento va a ver sus gastos o también pasa con la persona que recibe un sueldo fijo va a ver que sus gastos van subiendo porque todos los insumos van a ir subiendo de acuerdo a o conforme este nuevo dinero se vaya distribuyendo a lo largo con la economía pero esta persona que tiene sueldo fijo no va a ser capaz de pagar esto por lo tanto él va a ver un efecto ingreso negativo porque porque el poder adquisitivo del dinero que él recibe mes a mes va a disminuir producto del efecto cantillón y aquí no necesariamente hay una disminución del tipo de interés aquí no necesariamente hay señales que te digan oye aquí está distorsionado esto a partir del tipo de interés a partir de una emisión monetaria no por eso es tan peligroso este efecto por eso está sumergido y tan difícil de descifrar y hay tanta controversia entre los macroeconomistas alrededor del mundo por eso se ve también que hay bancos centrales que operan de forma muy distinta el chileno con la reserva federal de eeuu por ejemplo porque hay distintas concepciones de cómo se interpreta este efecto por eso es tan peligroso bueno vamos a ver ahora ciertos bueno dos gráficos en función del tiempo para dejar en evidencia qué tan importante es el los factores que vimos anteriormente en este gráfico estamos viendo el gasto público en la curva roja y el ahorro neto en la curva azul como vimos antes uno de los efectos de la política monetaria es el efecto crowding out esto quiere decir que aquella cantidad de dinero que le estado invierte es proporcional a la cantidad de dinero que el sector privado deja de invertir como vimos antes también todo lo que se invierte proviene de en este modelo proviene de fondos que son que fueron prestados es decir de crédito dispuesto a inversión y además este crédito como ya sabemos viene de ahorro por lo tanto por eso lo relaciona aquí con ahorro porque el ahorro se convierte luego en fondos prestables y este fondo prestable se traspasa a la inversión y aquí el efecto crowding out queda en evidencia se ve que frente aumentos de la deuda digo del gasto público hay una disminución del ahorro ok lo mismo pasa para todas las etapas entonces esto que nos quiere decir esto nos puede decir que las señales que se envían luego de que hay un gasto público mayor al periodo o menor que el periodo anterior como ocurre en estas etapas la información que se traspasa a la economía tiene directa injerencia en el ahorro ok tiene directa injerencia en cómo se comportan los agentes de la economía aquí vemos algo igual muy significativo aquí fue cuando comenzó el sistema de AFP a operar sube mucho el ahorro por políticas fiscales propias de la fecha también y de lo que quedó acordado luego del régimen baja el gasto público pero esto no quiere decir que cambie la tendencia pese a que en Chile había ahora mucho más ahorro y se iba acumulando mucho más ahorro que antes si vemos lo que nos muestra este gráfico el cambio año a año no cambia respecto a lo que definimos antes como efecto crowding out sino que esto hace más que reforzarlo esto lo deja con mayor evidencia que cuando hay mayor gasto público los factores económicos cambian de forma tal que los agentes económicos toman toman acciones distintas también y aquí vamos a ver por qué es tan relevante esto porque el ahorro tiene una directa relación con el crecimiento del PIB tiene una directa relación con qué tan rápido aumenta crece digo el producto de nuestra economía el ahorro aquí sigue siendo la curva azul pero el crecimiento del PIB ahora es la roja entonces vemos que la hay una cierta correlación aquí y cuando el ahorro aumenta esta etapa la voy a saltar porque esta etapa es como dije anteriormente cuando se se analiza el sistema el sistema el ahorro varía vemos que el PIB varía de la misma forma aquí el ahorro tiende a aumentar aquí aumenta aquí hubo una crisis económica por eso se ve que baja es la crisis subprime pero en todas las etapas generalmente incluso antes de la AFP esto operaba de la misma forma y esto responde mucho en Estados Unidos se ve la misma gráfica de ahorro neto contra crecimiento porcentual del PIB y esto nos dice que la teoría que vimos aquí en expuesta tiene mucha relación con la realidad hay relación entre ahorro e inversión y por lo tanto hay relación entre ahorro y crecimiento ¿por qué? porque inversión nueva siempre va a implicar crecimiento económico en tanto esta inversión sea hecha de acuerdo a las lógicas de mercado es decir sea hecha a partir de señales del mercado sanas de tasas de interés no intervenidas de precios no intervenidos y esto es lo importante también que lo los factores de información de la economía no sean políticamente inducidos para que los agentes de los agentes operen de cierta de una u otra forma en Chile tenemos un ejemplo muy claro de esto en el banco central como dije anteriormente como el banco central es algo que podríamos decir serio es decir se mueve de acuerdo a lógicas técnicas más que políticas vemos que la inflación está muy contenida vemos que la inflación está muy de acuerdo a lo que pasa con la política con la política de con la tasa digo de política monetaria que esto que esto es la tasa de interés fijada por el banco central y por lo tanto no hay distorsiones inflacionarias que nos hagan decir oye en este país hay un gran problema como si lo hay en Argentina como si lo hay en Estados Unidos el día de hoy que las tasas de interés han estado históricamente bajas por política monetaria que la cantidad de dinero en la economía es abismal por el efecto quantitative easing o que el banco central se mete en el balance financiero de las empresas por lo tanto hace que estas empresas como vimos antes tomen más riesgo o presten mucha más plata en Chile eso no se ve y por lo tanto en Chile no tenemos distorsiones tan grandes en el crecimiento del PIB no tenemos distorsiones tan grandes tampoco en el ahorro y estas dos curvas son curvas que se siguen una a la otra y eso de acuerdo a la teoría de la macroeconomía del capital dan señales de un crecimiento sano dan señales de que hay cierta certeza en el país al menos hasta este minuto en donde la información de la economía del tipo de interés que se percibe en el mercado o que se percibe en la calle es algo que le permite al inversionista decir yo confío en que mi proyecto va a ser o no rentable en el futuro que este tipo de interés no va a variar y por lo tanto las decisiones de inversión en el futuro las decisiones de los emprendedores en el futuro van a encontrar una demanda si un emprendedor hoy decide invertir a cierta tasa de interés en Chile hasta cierto si las condiciones no cambian mucho este emprendedor va a lograr tener un proyecto rentable en el largo plazo de acuerdo a ciertas condiciones obviamente que también se presentan de acuerdo a qué tipo de negocio elige etcétera pero en general esta decisión va a ser bien fundada esta decisión va a estar bien respaldada por esta información que este inversionista ve que es básicamente el tipo de interés y los precios en el mercado bueno los efectos sobre el emprendimiento me adelanté un poco cómo ayudan las políticas económicas bueno la política monetaria como ya dije en Chile entrega estabilidad inflacionaria ese es el foco por lo general en todos los bancos centrales del mundo entregan cierta estabilidad inflacionaria cuando no son inducidos políticamente como pasa tenemos el ejemplo al lado en Argentina nos dan también gracias a la estabilidad financiera una moneda estable esto quiere decir que no existe tanto riesgo de depreciación que nuestra moneda no va a perder su poder adquisitivo frente al dólar por ejemplo por lo tanto las importaciones por lo tanto la llegada o salida de inversionistas extranjeros no va a ser algo que no va a estar sujeto a variaciones que los pueda espantar es decir que lo haga salir súbitamente y por lo tanto haga que ciertos proyectos aquí en Chile no se concreten finalmente el acceso al crédito y financiamiento también es uno de los aspectos positivos que tiene una política económica sana una política monetaria en este caso sana que sea consistente en el tiempo que sea técnica que no sea política la fácil entrada de capitales también es relevante ¿por qué? porque tenemos el caso de corner shop aquí que es un emprendimiento chileno que fácilmente pudo salir a buscar inversionistas extranjeros que no tuvo problema para ir al mercado de capitales extranjeros y decir yo necesito financiamiento y ese financiamiento llegó desde fuera esto es porque hay una fácil entrada de capitales esto es además porque hay un acceso a moneda extranjera libre porque el extranjero puede venir con dólares y hay un tipo de cambio más o menos estable de acuerdo a la etapa del año o la etapa política del país que permite tener cierta certeza y esto es una gran ayuda para los emprendedores que van creciendo porque solo con inversión de terceros se ve que el emprendimiento crece o tiene posibilidades ciertas digo de crecer ¿cuál es un efecto positivo de la política fiscal que llevamos hasta el día de hoy en chile es que absorbe el riesgo del freeride básicamente como vimos antes un gasto público siempre implica que salga inversión privada por lo tanto el único beneficio real que vemos hoy en chile es que hay una absorción del efecto del freeride esto quiere decir que el estado entre comillas invierte ahí donde el privado no no quiere ok que son básicamente no se puede ser el ejemplo del puente de hace chiloé es un ejemplo de licitación pero si el estado invirtió lo suficiente como para que este efecto no sea tan tan patente en caminos rurales también se da el ejemplo y básicamente es eso ¿por qué? porque la política fiscal siempre va a ser perjudicial en tanto suba el nivel de impuestos o en tanto no baje el gasto en otras áreas y eso generalmente no se da ¿por qué? porque a diferencia del banco central la política fiscal responde a calores políticos bueno ¿cómo perjudican las políticas económicas en chile hoy? o en el mundo para la política monetaria porque la verdad es que aquí tenemos una política monetaria lo suficientemente sólida primero la pérdida sistemática del poder adquisitivo de la moneda a medida que el banco central emite nuevo dinero o permite que los bancos comerciales presten mucho dinero el dinero va a perder poder adquisitivo en tanto haya nuevo dinero en la economía y como la ley de la economía nos enseña que a mayor oferta menor precio bueno eso se da aquí también la política monetaria mal conducida además como vimos distorsiona las señales distorsiona el tipo de inter no hace creer a los inversionistas hace creer a los emprendedores que hay personas dispuestas en el futuro a consumir algo que en verdad no pueden consumir ok entonces cualquier emprendedor como vimos antes que decida invertir ahí el que decida invertir en un contexto de economía intervenida no va a encontrar demanda en el futuro para su proyecto ese es un gran riesgo de una política monetaria mal conducida induce además a la toma excesiva de riesgo a través del quantitative easing que es según como ya expliqué una política monetaria que una forma de política monetaria que se lleva en Estados Unidos que tiene el mismo efecto anterior sobre el emprendimiento que hay emprendedores que van a leer más las señales y en el futuro no van a encontrar demanda para sus proyectos de inversión la política fiscal por otro lado el desequilibrio fiscal como dije antes que esto es que se gaste mucho más de lo que de lo que se recauda lleva a un aumento en la deuda y lleva en el futuro a una alza de impuestos ¿qué quiere decir una alza de impuestos? que los proyectos van a ser menos rentables de todas maneras porque el Estado a fin del periodo llega y le dice señor emprendedor por favor entrégueme los tributos que me correspondan y si es que el desequilibrio fiscal es muy grande estos tributos van a tender a subir aún más nuevamente tenemos el ejemplo al lado en Argentina donde los impuestos hacia los emprendedores ha ido creciendo de forma sistemática en el tiempo y podemos ver que el nivel de emprendimiento en ese país ha ido disminuyendo y por lo tanto también en este triángulo de las etapas productivas vemos que las curvas se contrae cada vez más una política fiscal también provoca el efecto crowding out como vimos por lo anterior o sea una política fiscal siempre va a provocar que haya menos espacio para el emprendimiento por lo tanto va a haber menos espacio para un crecimiento del empleo el desempleo en un contexto de política fiscal desbocada nunca va a poder ser eliminado hay una distorsión en las señales también y luego se induce errores de inversión ok por eso es perjudicial un contexto de política fiscal desbocada es perjudicial un contexto de política fiscal además como en el que estamos viviendo hoy en Chile en donde si no se para esto cuando la economía vuelva a reactivarse se va a ver que la gente va a tener nuevo dinero nuevamente efecto cantillón tenga nuevo dinero a partir de los bonos IFE etcétera y el nivel de inflación suba sin necesariamente haber incurrido en una política monetaria expansiva ok entonces en este caso todo va a tender al alza como vimos los materiales de construcción hace un par de meses tendieron al alza y el emprendimiento que tiene relación con esos materiales de construcción o con esos suministros se ve altamente perjudicado ¿por qué? porque el poder del dinero disminuye que es el precio que es el dinero que ellos reciben cuando cobran por su servicio pero sus insumos tienden al alza entonces esto es un efecto muy desestabilizador además para el emprendimiento tiende a también a entregar un mensaje o una sensación de inseguridad los emprendedores en esta etapa no están seguros si invertir o no porque no saben si es que estas condiciones pueden cambiar de un día a otro o no como ha sido en el último año que en un lapso de pocos meses hemos visto que ha habido un cambio en las condiciones estructurales de la economía que generan desconfianza bueno cuáles son los riesgos para el emprendimiento en primer lugar la inseguridad pública qué quiere decir esto si es que hay protesta y me rompen el negocio obviamente yo no voy a querer emprender porque porque hay un costo asociado a estar en ese lugar antes el beneficio asociado a estar en ese lugar que puede ser el centro de las ciudades grandes en Chile era que tengo mucha gente que puede pasar por aquí y me va a comprar mi producto porque voy a ser visible solo por el hecho de estar ahí bueno en un contexto de inseguridad pública como es el que vivimos desde hace un tiempo hasta ahora ese lugar a lo mejor no es tan beneficioso porque por ese lugar pasan las protestas por ese lugar hay gente que pasa destrozando entonces el beneficio que me genera tener una mayor demanda no se condice o no o no se compensa o no compensa digo el riesgo de que me destruyan el local de que lo quemen de que lo saquen otro riesgo para el emprendimiento es la desigualdad ante la ley que a ciertos empresarios que están más cercanos al sector político se les trate mejor que a los que están recién emprendiendo que a cierto rubro se le entreguen más prebendas o más regalías que a otros esa desigualdad ante la ley tiende además a provocar altos niveles de corrupción porque los empresarios o los emprendedores van a tener el incentivo a estar cerca del poder para luego llegar a mejores condiciones para su trabajo entonces esto también provoca que haya mayores costos para los empresarios lo que induce también a que estos sean menos eficientes en su actividad por lo tanto se vea un alza de precios a todo nivel y las condiciones para los trabajadores y para los empresarios que están recién comenzando sean desfavorables impuestos poco competitivos respecto a nuestros vecinos o respecto a regiones en el caso en que haya impuestos regionales también es un riesgo para el emprendimiento y poco competitivo aquí también quiero hacer la explicación que pueden ser no necesariamente más altos que mis vecinos sino que son impuestos que de un día a otro pueden variar sin tanto sin tanto argumento técnico como es también toda esta discusión que hemos tenido en el congreso últimamente de que los impuestos van a variar porque básicamente necesitamos financiar las políticas monetarias fiscales ok sin un consentimiento técnico varían de un día a otro varían las hacen variar digo hay gente que no deberían hacerla variar en nuestro caso es el congreso que no tiene potestad sobre lo sobre materia tributaria pero aún así ellos impulsan leyes de alza de impuestos entonces esto genera una incerteza jurídica esto genera un escenario poco competitivo si es que no venda afuera dicen chile está en un proceso de alza de impuestos pero como el congreso no puede subir los impuestos pero aún así lo están haciendo entonces eso genera cierto ruido en los emprendedores nuevos o la gente que viene a financiar emprendimientos nuevos que los hace irse probablemente hacia otros lugares hacia otros países las trabas burocráticas también son otro riesgo para el emprendimiento las patentes las personas que han sacado patentes o permisos municipales sabrán que es un proceso totalmente engorroso sobre todo si son relacionados con alimentos o con temas de salud esos procesos totalmente engorroso poco claro que se demora mucho que en un mes uno puede estar fácilmente un mes tratando de sacar un permiso uno puede estar fácilmente un mes tratando de arreglar una situación de una patente uno puede estar un mes o más tratando de arreglar un tema tributario entonces estas trabas burocráticas también son un gran riesgo para el emprendimiento porque recordemos que el emprendedor además es un tipo que sale con bolsillo con plata de su bolsillo o con crédito pedido a su nombre para emprender para tener un negocio que le genere retorno en el futuro y si pierde mucho tiempo con trabas burocráticas es dinero que deja de recibir pero la cuota la tiene que seguir pagando entonces es un gran freno para el emprendimiento que hay en muchas trabas burocráticas en ese sentido esta ley que se aprobó en el gobierno primero de piñera de esa fe piñera de esto de la empresa en un día que en verdad es una empresa en un par de semanas pero es bastante mejor a lo que había antes fue una gran noticia porque evitó toda esa traba en el ministerio de economía o todas las trabas sociales del ministerio de economía y agilizó este proceso mucho más y le dio un poco más de días le regaló entre comillas o le devolvió entre comillas más días al emprendedor la manipulación del dinero y el crédito como habíamos antes es otro gran riesgo para el emprendimiento porque hay riesgo inflacionario porque de acuerdo al efecto cantillón el emprendedor va a depender de a quién le llega antes del dinero para ver si el poder adquisitivo de él sube o baja si a este emprendedor le llega primero el dinero bueno este emprendedor va a estar lo suficientemente contento entonces no hay problema pero si al mismo emprendedor el dinero le llega luego o este emprendedor tiene contratos fijos con algún proveedor o con algún cliente bueno ahí se va a ver perjudicado porque no porque va a tener que esperar hasta que el contrato pueda variar para hacerse para que el ingreso que este reciba varíe de acuerdo a las condiciones nuevas que impone el efecto cantillón o la política monetaria o como vimos la política fiscal y los altos niveles de corrupción también son un gran problema porque como dije antes dan un incentivo a que los emprendedores tiendan a acercarse al político tiendan a acercarse al poder y por lo tanto se incurren en costos nuevos por lo tanto las personas que van a llegar a ser empresarios grandes no van a ser los más competitivos no van a ser los que produzcan mayor valor agregado para sus clientes sino que van a ser aquellos que logren blindarse de una mejor forma gracias a que están cerca de un político por eso es tan riesgoso que haya corrupción en un país porque no genera un ambiente de competencia bueno y en conclusión en Chile tenemos este escenario al año 2017 tenemos un escenario en donde todas las empresas son micros o pequeñas empresas por lo tanto no podemos pensar esto ya pensando en lo que viene el próximo año con elecciones de todo tipo no podemos pensar en operar como país que tiene grandes empresas a nivel tributario y a nivel regulatorio si somos un país que tiene su matriz productiva en empresas pequeñas no podemos pensar que queremos aumentar el nivel de gente empleada queremos disminuir el desempleo a partir de políticas fiscales a partir de incentivos monetarios que no tienen que ver con las empresas si es que vimos además que la política fiscal provoca un efecto crowding out y cuando provoca un efecto crowding out lo que pasa es que estas empresas de aquí son las que se van que son la fuente de emprendimiento y de empleo del país por eso es tan grave tener una política fiscal tan expansiva como la estamos empezando a tener porque vamos a perjudicar a estas empresas vamos a perjudicar a estas empresas que son hoy las productivas que son hoy las que generan empleo porque estas empresas son las que están menos blindadas entre comillas financieramente que estas entonces un escenario política fiscal expansiva como proponen algunos candidatos no es lo suficientemente beneficiosa para la economía como ellos pretenden que así sea y creo que terminamos porque el tiempo ya está bien pasado bueno muchas gracias Esteban por la excelente presentación muy bien explicada yo sé la dificultad de resumir un curso este es un curso de macroeconomía intermedia de máster resumido en palabras muy amigables muy muy didáctico por lo tanto mis felicitaciones y también de toda la de la carrera de ingeniería comercial y la facultad de administración de negocios que somos los organizadores de esta actividad bueno recordarles que en preguntas y respuestas compartir el link para que hagan la encuesta de satisfacción porque siempre su opinión es muy importante porque nos permite mejorar bueno en honor al tiempo hay unas preguntas muy interesantes que luego los mismos gente que preguntó me escribió por interno diciendo que me respondí solo a medida de que fuiste avanzando en tu explicación pero en honor al tiempo en honor al tiempo te quiero hacer una pregunta solamente ¿qué libros nos puedes sugerir para profundizar en todo lo que tú nos has comentado hoy? si este curso como tú dijiste que es básicamente un semestre se resume con estos dos libros primero tiempo y dinero de Roger Garrison que explica de forma muy profunda que es la macroeconomía del capital que ve toda la dinámica de estos gráficos de forma muy didáctica y nos da a entender cuándo hay escenarios de crecimiento sostenible y cuándo hay escenarios de crecimiento insostenible y por qué eso es lo fundamental creo yo de este libro que explica las razones que es algo que muchos libros no hacen y el siguiente es este que es de un economista polaco muy nuevo muy bueno este libro del año 2020 que explica la inflación las pensiones crediticias cómo esto lleva a que los ciclos económicos estallen es decir que hayan crisis económica luego recesiones etcétera y todo esto desde el punto de vista del efecto cantillo entonces este libro nos explica claro cuando el banco central interviene esto el efecto cantillo no opera de tal forma es muy didáctico y lo mejor de todo es que no es tan largo entonces puede ser una lectura fácilmente para las vacaciones tiene alrededor de 200 180 páginas entonces y de muy rápida lectura entonces yo de verdad recomiendo estos dos libros además que son los libros que le dan en sustento a este curso que tiene un una extensión que la que uno le quiera dar al final que puede ser un semestre un año que es muy apasionante este tema y tiene mucho que ver que ver igual bueno muchas gracias esteban yo quisiera agregar un libro adicional para aquellos que quieran profundizar aún más un libro más extenso es dinero crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto a mi juicio es el tratado de macroeconomía de la estructura del capital más extenso y completo que existe a la actualidad y está en inglés y en español y en más de 20 idiomas se llama dinero crédito bancario y ciclos económicos y a partir de ese libro tenemos las versiones de Garyson y la versión en inglés que comparte Esteban que hacen una síntesis para la lectura de verano para todos ustedes de todas maneras siempre nos pueden escribir para cualquier cosa que ustedes necesiten siempre vamos a estar para sugerir libros para sugerir distintos cursos y actividades que estén en nuestra agenda ¿bien? Entonces muchas gracias Esteban muchas gracias a la carrera de ingeniería comercial a la facultad de administración de negocios y a todos los asistentes que han participado en el día de hoy que tengan un excelente tarde y un excelente término de semana Chao gracias 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 por ver el video.